¡Mira! ¡Ahí está! ¡Panético! No sé por qué no te ha reemplazado. ¿Tú realmente sabes cómo estropear las cosas, verdad, compañero? ¡Sardon! ¡Tarp! ¡Vaya chico enamorado! ¿Acaso nadie te dijo que no debes enamorarte del enemigo cuando tratas de destruirlo? ¡La, la, 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 la! A mi corazón ha llegado el amor, pero es mi misión hacer un mundo mejor. ¡Ven ya! ¡Ven ya! Esperando estoy, si me das tu mano, sé a dónde voy. ¡Ven ya! ¡Ven ya! Vamos a luchar, juntas podemos llegar a la meta final. ¡La, la, 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 la! Trabajando vidas, salvaremos vidas, seremos amigas, tú ven ya. ¡Ya, ya! ¡Ven ya! Vamos a empezar, y verás que al mundo podremos salvar. ¡Ven ya! ¡Ven ya! Vamos a luchar, juntas podremos llegar. Lograremos llegar a la meta final. ¡La, la, 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 la! ¡Ya, no, Power! Hoy presentamos algunas mariposas asustan. Es extraño, juraría que Mark me pidió que nos viéramos aquí. Eso es un detalle para mostrarte que me importas. Y que nunca más quiero volver a perderte. Pero si sucede, con esto sabré encontrarte. ¡Oh! Es una campana. ¡Oh, él es tan dulce! ¡Cómo quisieras a... ¡Ah! ¡Oye, qué haces allá arriba! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Estoy bajo el tanque supremacito! ¡Aléjate para... ¿Puedo ayudarte? Quédate ahí, no te muevas. Hay una mariposa exótica en tu cabeza. ¿Por qué deberías saber dónde están los platos para la torta? ¡Pregúntale a Wesley! ¡Es la hora de mi té, Wesley! ¿Diseñas una nueva torta? Eso intento, pero siento que no puedo lograrlo. Se supone que es una torta de cumpleaños, pero... ¡Vaya, qué tierno! ¿Y quién cumpleaños? Nadie. Solamente trato de hacer una. ¡Qué divertido! Oye, ¿tú sabes dónde están los platos para torta? ¿Wesley, me escuchas? Sí, ¿qué decías? No. Wesley, ¿todo está bien? Estoy bien. ¿Qué es lo que necesitas? Es solo que Corina quebra un plato para torta y yo... ¡No quebra ningún plato! ¡Wesley! ¿Entoqué? Entomología es el estudio de los insectos. Siendo más específica, soy lepidopteróloga. ¡Ah, sí! ¡Yo sé todo al respecto! ¿La estás liberando? Solo estoy observando las tasas de población de las especies locales. Esa era tan solo una Danaus plexipus, es decir, una mariposa monarca. Inicialmente pensé que se trataba de una especie rara, lo cual indicaría un inesperado cambio en el paradigma regional. ¡Oh, lo siento! Algunas veces olvido que no todo el mundo comprende la terminología de las mariposas. He estado trabajando en mi tesis durante cuatro años y olvidé cómo sostener una conversación normal, lo cual es grandioso para conocer gente. ¡Comprendí todo lo que decías! ¡Estabas hablando de las mariposas! La población ha ido disminuyendo. ¿En serio? ¿Y a qué se debe? Puede deberse a un número de factores ambientales, como la polución o la destrucción de su hábitat. Es lo que trato de descubrir con mi tesis. ¡Vaya! ¡Todo eso suena realmente complicado! Sí, pero amo a las mariposas. Realmente las adoro. Es decir, ellas son tan hermosas y tan libres. Pueden volar a cualquier lugar. Bueno, al parecer he estado aquí lo suficiente. Debo regresar al viejo laboratorio para trabajar en algunas larvas. Fue grandioso haberte conocido. ¿Y a ti también? ¿Necesitas que te lleve a alguna parte? ¡Oh, gracias! Así está bien. A propósito, mi nombre es Chris. Y el mío es hoy, a propósito. Tal vez nos volvamos a ver después. Y yo que siempre pensé que era algo extraña. Su espíritu es muy poderoso. Puede sernos de utilidad. Entonces vamos ahora por ella. No. No debemos precipitar las cosas. ¡Pero Sardón! Puedo sentir una conexión con las Mio Mio. ¿Ah? Si organizamos el tiempo correctamente, podríamos usarla para destruir a las chicas bienvenidas. ¡Ya me ha power! ¡Ya me ha power! Aquí tiene su orden correcta, ¿satisfecha? Oh, gracias. ¿En serio? Extraño. No se le oye como de costumbre. Wesley acostumbra a tener buen humor. Traté de preguntarle, pero no responde. ¿Está tan concentrado en esa torta de cumpleaños? ¿Qué? ¿Qué? Eso se trata de una torta de cumpleaños que está diseñando por alguna novia y ella ni siquiera lo sospecha. ¡No seas tonta! ¡No tiene novia! ¡Digas! ¿Por qué no me crees? ¡Ya no te invento historia! ¡No haces! ¡Hola, cute! ¡Tapes! La fecha de mañana está encerrada en un círculo rojo. ¿Será que hay relación con la torta? Puede ser. ¿Y en cumpleaños mañana? La mesa dos necesita ordenar. ¡Sí, inmediatamente! ¡No creas que estamos descansando! Ya saben, hablar de la vida de otras personas no va a arreglar las suyas. ¡Está de especial! ¡Oh! ¿Qué sucede, Tren? ¿Por qué la carita triste? ¿Acaso estás pensando en tu linda chica terrestre? Me dijeron que se encargarían de todo. Y en lo que a mí respecta, parece que no se han hecho cargo de nada. ¿Qué le sucede? ¿Por qué tanta demora? A diferencia de los tuyos, nuestros planes están basados en la táctica y la estrategia. ¡Oh, sí! ¡Qué astutos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Es el tercer día! ¡Vaya si, Mark! ¡Vaya si me escucharan! ¡Estoy contando los días! ¡René tiene razón! ¡Necesito una vida propia! ¡No! ¡Oh, no! ¡Qué agradable verte de nuevo! ¡Lo mismo digo! Debemos dejar de encontrarnos de esta manera De verdad lo siento mucho, Zoe No tiene importancia, de todas maneras iba a saltar al estanque ¿En serio? Era una broma Claro, he oído que existen ¿Y la libertad de las mariposas? Lo sé, me siento terrible por tenerlas como especímenes Pero desafortunadamente no hay otra manera de estudiarlas También fue una broma Supongo que dejé mi sentido del humor en mi capullo esta mañana También era una broma Creo que el humor no es mi fuerte De todas maneras creo que debo regresar al trabajo ¿Puedo llevarte a casa? Tranquila, me dirijo al café y no quedo muy lejos de aquí ¿Café? ¡El café mea mea! ¡Los mejores pasteles del planeta! ¡Oye! ¡Qué extraño! Es el mismo día ¿A qué te refieres? La fecha de hoy La cerraste en un círculo Me atrapaste ¿En serio? Trataba de mantenerlo en secreto Pero hoy es mi cumpleaños ¿Qué? ¿Qué te ocurre? No, nada Es solo que nuestro líder Quiero decir, nuestro pastelero líder Tiene también encerrada esta fecha Y ha estado diseñando una torta de cumpleaños para alguien Creo que es un día muy común Debo ir hoy a contárselo a Wesley Le causará gracia ¿Cómo, Wesley? Entonces se trata de él Hola, ¿cómo estás? En realidad es una grabación Deja tu mensaje y luego te contactaré Wesley, soy yo ¿Estás bien? Sí, es solo que me perdí por un instante, Zoe Tengo mariposas en mi cerebro No puedo creer que me hicieran quedar hasta tarde otra vez Ellas con sus ensayos de ballet Con sus estudios Con sus sesiones fotográficas Yo también tengo una vida Bueno, eso es lo que debí haber dicho ¡Wesley! Todavía está concentrado Me pregunto para quién está elaborando esta torta Un momento Una mariposa ¿Dónde? A ustedes de veras les encanta espiar Ah, sí, bueno No molestes y cuéntame sobre la torta Él hace una cada año Para el cumpleaños de su novia A pesar de que terminaron hace varios años ¿En serio? ¿Y quién es ella? Una lepidocteróloga Estudia mariposas ¡Ah! ¡Yam-Yam Power! ¡Yam-Yam Power! ¿Por qué te interesa tanto este asunto, Zoe? Bueno, ¿por qué no me interesaría? Tal vez pueda ayudar Feliz cumpleaños, Chris Realmente lo dudo mucho ¿Ah, sí? El otro día conocí a Chris ¿Ah? Y creo que ella tampoco ha olvidado a Wesley El profesor Malcolm me ha pedido que lo acompañe a la excavación en Canadá este verano Y no en calidad de recolector de datos Sino como su asistente personal de investigación Te felicito Eso sería bueno para tu carrera Seguro que sí Mira, la excavación se encuentra en medio de estas montañas Los fósiles deben estar en maravillosas condiciones Considerando la ausencia de actividad tectónica en esa área Eso suena divertido ¿Ah? Te felicito Es grandioso Eres como una oruga que emerge de su capullo Chris, lo siento Sé que querías mucho ver esta película Pero debo ir al laboratorio Algo importante acaba de pasar Wesley ¿Acaso sabes qué día es hoy? ¿Ah? Es 14 El día de San Valentín ¿Ah? ¿Hoy es el día de San Valentín? ¿Sabes? No eres el único que está muy ocupado con su trabajo Lo siento Pensé que hoy tal vez podríamos sacar algo de tiempo ¡Chris! Deja tu mensaje y luego te contactaré Soy yo Esperé lo más que pude Pero tengo mucho trabajo que hacer No te preocupes No estoy enojada Tal vez jamás te conté que hoy era mi cumpleaños Tal vez conocemos más acerca de especímenes y fósiles De lo que nos conocemos a nosotros mismos Nunca he sido muy buena para la defensa Así que supongo que... Su relación terminó de esa manera Y desde entonces él prepara un pastel cada año Y supongo que comprenderás que esto no es de tu incumbencia Dos personas pueden elegir tomar caminos diferentes Esas cosas pasan Sí, pero de todas formas Soy... Hola, Wesley ¿Aún estás aquí, Soy? No digas una palabra Wesley, escucha Tienes que encontrarte con Chris Yo te reuniré con ella ¿De qué estás hablando, Soy? Seguro que se alegrará al verte Lo único que haces es estudiar Me parece tan triste Ella conoció a Chris Estoy segura que solo quería que fueras libre Para perseguir tus sueños y perseguir tus ideales Las mariposas son completamente libres Es como si ustedes dos se desearan lo mejor el uno al otro Y las cosas no hubieran funcionado Pero nadie tiene la culpa, Wesley ¿No debiste culparte por lo que sucedió? Pensé que tenían cosas que hacer Así es, pero decidimos regresar Wesley, escucha, Soy, ella tiene razón Sí, tú tienes que volver a verla Les recuerdo que tenía una corazón alta Y creyeron que estaba loca de nuevo El tiempo se detiene para un corazón Con asuntos sentimentales pendientes Sería muy bueno para ti Decir adiós a esa relación Tal vez Chicas, a ustedes en serio les gusta entrometerse ¡Vamos, Wesley! ¡Decídete ya! Sí ¿Son tan hermosas? Lo sé, pero me siento mal por usarlas como especímenes Desafortunadamente no hay otra manera para estudiarlas Eres tan dulce ¿Quién está ahí? Oye, las mariposas deben estar libres ¡Decente! ¿Y qué hay de esta? No toques esa mariposa Tus alas contienen una toxina Por eso es perfecta Infusión ¿Por qué están a luces apagadas? Ella me dijo que estaría aquí ¿Qué pasa? ¡Miam, Miam Power! ¡Miam, Miam Power! ¡Miam, Miam Power! Es el pedacito más hermoso que he visto ¡Bien, chicas, ¡hagámoslo! ¡Mam, Miam! ¡Me da yo del poder! ¡Me da un amor, Monsi! He empezado a cambiar Soy la misma que una vez Llegaste a conocer Soy mucho mejor y sé cómo triunfar Es sobrenatural Es sobrenatural Es sobrenatural Es sobrenatural Hay que entender Que un pequeño cambio de ser mejor Que un pequeño cambio en el interior Es sobrenatural ¿Qué hay allá en ese capullo? ¡No! ¡Es Chris! ¡Ah, él ha extraído su espíritu Para usarlo como un infusor Y combinarlo con una mariposa Para producir un pedacito ¿En dónde está Dren? Así que ustedes son las famosas Miam Miams De las que tanto habla ¿Quién eres? ¡No es Chris! Oye, Sardon ¿Con cuál de estas meninas Es que Dren tiene algo? ¿Acaso es la que viste de púrpura? Eso no tiene importancia ¡Adelante, belleza tóxica! ¡Tenga cuidado! ¡Es veneno! ¡No puedo respirar! El gas es billones de veces Más fuerte que cualquier veneno Existente en la tierra Vaya, vaya Mis pequeñas felinas Salvemos a Chris ¡Algo está sucediendo! Nos llevaremos este especímen Con nosotros Así podremos estudiar su ADN ¡Lo evitaremos! ¡Wesley! Chicas, ustedes encárguense Del pregácido Yo salvaré a Chris ¡Qué tonto! ¡Tempestad aérea! ¡Me he cuidado! ¡No, no, 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 no es mi marido ¡Wesley! Nunca he sido buena Para las despedidas Así que supongo que Chris ¡Este chico no se rinde! ¡Ya voy, Chris! ¡Ah, la tempestad aérea! ¡Wesley! Chris, aquí estoy Wesley, mi corazón se ha congelado en este lugar No he podido continuar No quiero que haga sacrificios por mi culpa Ya lo sé Y muy dentro de mí He comprendido que si alguno de los dos Hubiera dejado sus investigaciones Estaría arrepentido Pero eso no importa ahora ¡Oh, no! ¡Wesley! ¿Qué pasó? Lograron desviar el ataque de la tempestad aérea No lo entiendo Eso es imposible ¡El predácito ha sido debilitado! ¡Ahora ve por él, Zoe! ¡No, no! ¡Arruzaron a todo poder! ¡Oh, no! ¿Lucharon a perder? Las derrotaremos la próxima vez Vamos ¡Wesley! ¡Wesley! Es suficiente Solo déjenlos Reparé una deliciosa torta de cumpleaños para ti, Chris Pero se me cayó y se ha arvinado Ya no importa Creo que ahora estoy lista para decírtelo Adiós, amor mío Adiós Debemos ser libres, ¿verdad? ¿Eso es todo? Bien, al parecer no habrá más enamoramiento entre los dos nuevamente Esperaba que ellos dos volvieran a estar juntos Sí, sabía que las cosas terminarían así El tiempo podría volver a unirlos, pero no por ahora Eso es cierto Chicas, ustedes no son las únicas que tienen su lado romántico He estado pendiente de este romance durante años Y créanme Cualquier cosa podría suceder El mal puede estar en todas partes Pero no todos lo ven No te pierdas las aventuras de vida y obra de Juniper Lee El viernes a las 19, el sábado a las 10 y domingo a las 18 Por Cartoon Network